Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Y Michael Estrada le puede dejar millonaria ganancia a Toluca Los diablos han completado la salida del delantero ecuatoriano al DC United de la MLS de Estados Unidos, una negociación que se venía cocinando desde hace varias semanas El cuadro de Toluca se ha despedido de Estrada quien a la par fue anunciado por parte del DC para sumarse a las filas del equipo estadounidense Este futbolista de 25 años se marcha de los diablos con 17 goles en su cuenta personal De esta forma Michael Estrada le puede dejar millonaria ganancia a Toluca, luego que en el tema deportivo no terminó por destacarse Ya que el futbolista lucía más con la selección de Ecuador que con la escuadra choricera En busca de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y sin la confianza de Ignacio Ambriz Estrada se vio obligado a buscar un nuevo destino donde pudiera tener minutos y recuperar un buen nivel Ante esto llega el DC en calidad de préstamo por un año, es decir, se quedará hasta diciembre del 2022 Sin embargo, en caso que deseen quedarse con el futbolista tendrán que pagar una cifra de 5 millones de dólares Así quedó estipulada la opción de compra por el futbolista Cabe recordar que Toluca pagó una cifra que rondaba los 3 millones de dólares al Independiente del Valle Para hacerse con los servicios de Estrada en su momento, de esta forma, con la opción de compra que le han puesto Desean sacar ganancia por el futbolista